Sumarme a la última reflexión, a esas palabras de consenso y de acuerdo que ha habido entre los tres grupos políticos, sobre todo para que las medidas que pongamos en marcha del Ayuntamiento cuenten con el mayor consenso posible y creo que también merece la pena destacar ese consenso que además se va a abrir con la ordenanza de circulación en donde tendrá una especial participación también la Consejería de Protección Ciudadana junto con la de Movilidad y que yo creo que podemos estar satisfechos de todas las partes con el acuerdo alcanzado que de alguna forma se pone punto y final a ese acuerdo que llegamos ya hace tres semanas en la Junta de Gobierno, los portavoces y los tres grupos políticos para dar de alguna manera salida a esa medida pues que es verdad que era novedosa y que se necesitaba un tiempo de adaptación por todas las partes significadas de la ciudad.